Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a cada uno de nuestra audiencia de Mundo Hispánico, que todos los días están en sintonía de nuestras noticias en estos momentos, pues lastimosamente aquí en el condado de Winnett, en el estado de Georgia, transmitiendo desde la escena de un crimen, y es que aquí en el área de, cerca de Jimmy Carter Boulevard y Singleton Road, ocurrió hace exactamente una hora un homicidio. Acá vamos a acercarnos un poquito a la escena para que puedan ver de qué se puede. Como pueden ver, hay muchos vehículos del condado de Winnett. Y en estos momentos nos estamos acercando. No tenemos todavía los detalles de qué exactamente es lo que pasó, pero por allá fue donde ocurrió el crimen. En estos precisos instantes, este es un vecindario latino. Acá del condado de Winnett ya se encuentran las unidades de investigaciones criminales. Y hay múltiples patrullas que se han dado cita a este lugar. Hay muchos oficiales de la ley aquí, dando custodia a este lugar. Vamos a tratar de acercarnos un poco para que vean una imagen distinta. Gracias. Gracias. ¿Cómo estás, mi amigo? Sí. ¿Cómo está todo? Sí. Sí, bien. No voy a mostrarles. No voy a recordar la cámara. Ok. No voy a mostrar. ¿Ce? Right aquí, yo quiero mostrarles la cámara. ¿Ce? 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 Perfecto. Eso es bien. Gracias. Estamos transmitiendo en estos momentos desde el condado de Gwyneth donde ocurrió el incidente. Ya llegaron los miembros de la prensa para darle cobertura a esta situación. Lastimosamente el cuerpo está por allá enfrente de esta camioneta que está exterra ahí. Pero no podemos mostrar tan gráficamente el cuerpo por razones éticas. Pero por allí se puede ver cómo están las unidades. Ahí están los investigadores en estos momentos. Por allá levantando el cuerpo. Haciendo las últimas pesquisas. El crimen ocurrió en el driveway de esta casa. En el driveway de esta vivienda ocurrió el crimen. Y pues ahí está el vehículo cruzado. Desconocemos hasta este momento detalles pero ya el uniformado va a hablar con nosotros pronto. No. 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 Heard multiple gunshots. Cuando los officers arrived, they found a hispanic male deceased in the front yard. El vehículo que he got out of was still parked there on the side and someone said that they saw a truck leaving the area shortly after. We're looking more into that to try to get a description of the truck and everything but right now all we have is a truck. Not sure exactly what kind. Officers arrived within six minutes and once they got here and found him, he was already deceased from an apparent gunshot wound. Do you have information if the victim lived in this area or in the home? He did live in the home. He rented a room. He wasn't related to the people that own the home so he rented a room and has come and gone for about a year I believe, up to about a year and so it wasn't uncommon for him to come home at late hours. He worked, I believe, in the construction industry so him coming home at various hours like that wasn't uncommon for them when they heard the gunshot wound or excuse me, when they heard the gunshots they looked outside and then saw him in the front yard. Do you know the age of the victim? I don't know his exact age. We haven't gotten positive identification yet. He appears to be maybe in his mid 30s to 40s range but we're not exactly sure. Any idea how many shots he received? It appears that he only had one gunshot wound but we're waiting to confirm that until the medical examiner arrives so he can process the scene and then we can manipulate the body and see if there's more gunshot wounds or just the one. But right now it appears just one gunshot wound and we have reports that there were multiple gunshots. Don't know an exact count yet so we're looking into that as well. He was driving the Nissan Xterra and it's not abnormal they said for him to park kind of catty corner or pull up into the grass like that. But that was his vehicle. Okay, probably it's too early to know he was a robber, right? Yeah, too early to tell what the motivation was for this, what the motive. We're looking into all aspects of it. If anybody in the area has any information we would more than welcome that. They can call Gwinnett Police Detectives or they can call Crime Stoppers and remain completely anonymous. But any help that they have to provide we would appreciate. Thank you, Corporal. Thank you. Thank you. Thank you. Me estaba comentando que la víctima es un joven, un hombre hispano de entre los 30 y los 40 años. Todo indica que esta persona trabaja en la construcción. Me decía él que esta persona llegó aquí temprano a su casa. Él vivía aquí en esta vivienda donde ocurrió el crimen. Se estacionó de una manera incorrecta en el driveway, básicamente sobre la grama. Al parecer lo venían persiguiendo y por detrás se le acercó un pick up, dice. Y de ahí salieron varios disparos. Él recibió uno solo, al parecer un solo disparo que fue el que le quitó la vida. La persona quedó tirada en el driveway de su casa. Él rentaba una vivienda, rentaba un acuartamento, rentaba una recámara, perdón, en este hogar. Y lastimosamente pues falleció en el acto. La policía me estaba diciendo de que todavía está muy temprano para saber si, para determinar si es que se trató de un atraco, de un robo. Lo que sí es un hecho es que esta persona falleció. Esta persona murió en el acto y vamos a poner algunas imágenes. Justamente ahí la camioneta externa es la que está ahí en el driveway. ¿Cómo estás, mi amigo? La camioneta externa es la que está en el driveway. Ese vehículo que está ahí. Pueden verlo por ahí. Muchos oficiales. Les dándole custodia a esto y esta es la camioneta de la víctima. Esta es la camioneta de la víctima y literalmente quedó en el driveway de su casa. Estaba a punto de entrar a su vivienda cuando fue interceptado por un pick-up, un vehículo pick-up. Al parecer de ahí una persona le disparó varias veces, aunque solamente acertó un tiro. Ese tiro fue mortal, obviamente, y pues ya la persona está tirada todavía en el pavimento del driveway de la vivienda. Así es que triste realidad. Nos despertamos esta mañana con un crimen aquí en Georgia. Un crimen violento. Según me decía el portavoz policial, esta persona trabajaba en la construcción y no es usual que llegara a esta hora. Siempre llegaba temprano, pero no es usual que llegara a esta hora. Y también decía de que esta persona, pues, tampoco es usual que se estacionara de esa manera. Eso nos decía el vocero de la policía. En este momento estamos esperando que nos den más información, ¿verdad?, respecto a este crimen. Y lo que sí sabemos es que la persona falleció en el acto. Ni siquiera los policías tardaron seis minutos en llegar y dicen que cuando llegaron ya estaba muerto. Esta es la triste realidad. Estoy acá con los periodistas dándole cobertura a esta tragedia que, sin duda alguna, ha anotado a nuestra comunidad. Muchos oficiales de la ley aquí haciendo las investigaciones pertinentes. Entonces, me decían los oficiales de que ellos están interesados en saber si alguien vio o escuchó algo, un número de placa, más descripción del vehículo. Algo que pueda ayudarles a esclarecer este crimen. Por ahora solo sabemos que es un hombre de origen hispano de aproximadamente 30, 40 años. La persona murió en el acto. Y eso es la información que tenemos. Hacía el vocero policial que todavía está demasiado pronto, muy temprano, para saber si se trató de un robo. Lo que es un hecho es que la persona murió en el driveway de su casa cuando estaba justamente a pocos metros para entrar a su vivienda. Lo venían persiguiendo, todo indica, porque... Esta persona cuando se bajó del vehículo hasta dejó la puerta abierta. O sea, básicamente se tiró corriendo del vehículo y dejó la puerta abierta y corrió a la vivienda. Pero ya fue demasiado tarde, ahí le alcanzaron los impactos de bala. Uno solo fue el que le quitó la vida, uno solo fue el que le acertó. No sabemos exactamente dónde le pegó, pero la persona murió en el acto. Fue esa camioneta externa la que fue abordada por el vehículo sospechoso donde le dispararon a la persona. Muchas personas viendo ahora mismo, aquí es un vecindario latino y ahí vivía otro latino. Así es que ya saben, mi gente, estamos acá tratando de darle cobertura a esta tragedia, a esta tragedia que han lutado más a nuestra comunidad. Por lo tanto, ¿verdad? Ahí pueden ver las imágenes, imágenes de los oficiales que están haciendo las pesquisas respectivas por esta tragedia, este crimen. Por ahí está la camioneta externa donde venía la víctima. Lo abordaron, lo venían persiguiendo, todo indica. No se sabe desde dónde. Lo que sí que lo alcanzaron justo aquí a la hora de entrar a su vivienda. Ahí lo abordaron y le dispararon a quemarropa y un solo tiro le arrebató la vida. Las unidades de investigación criminal del condado de Bunet. Ya se hicieron presente. El asesinato de un hombre de origen hispano, un hombre de entre 30 y 40 años. Esto es lo que estamos cubriendo ahora mismo. La persona trabajaba en la construcción. Se transportaba en esta camioneta externa, Nissan externa, que está aquí frente a nosotros. Y cuando la persona se dio cuenta que la venían siguiendo, se parqueó a toda prisa frente a su casa. Se bajó, pero ahí fue alcanzado por un disparo y la persona murió en el acto. No tuvo ni siquiera chance de entrar a su casita, que estaba justamente a unos metros de distancia. Ya hablamos con el vocero de la policía y nos dijo que nos va a dar más información en breve. Vamos a seguir aquí en esta escena del crimen. Por favor, compartan este video. Y esto ocurrió en el área de North Cross, aquí en Singleton Road, Jimmy Carter Boulevard, en el corazón, en el mero centro de la comunidad latina. Ya están básicamente todos los periodistas haciendo las respectivas coberturas. Son y tomas del Canal 2. Y de esta manera nos despedimos para que ustedes sigan pendientes de nuestras transmisiones de Mono Hispánico y más pronto, más tarde, le daremos nueva información relevante sobre este caso. Por ahora me despido, su reportero, su amigo Mario Guevara. Recuerden, lo vio primero aquí, compartan este video. Hasta pronto.